En un mundo vibrante y surrealista, una joven protagonista con el corazón roto inicia un viaje extraordinario para recuperar su equilibrio emocional. Esto no es un viaje común, es una odisea simbólica que la llevará a través de los paisajes oníricos de su mente y corazón, enfrentando desafíos que representan sus batallas internas. Con todo esto, empecemos. Todo comenzó con una pérdida devastadora que dejó su corazón en pedazos. En su desesperación y confusión, se encontró en un mundo extraño donde las luces neón y la música electrizante reflejaban su tumultuoso estado emocional. En este lugar, debía enfrentarse a sí misma y a los espectros de su dolor. Al principio, nuestra protagonista se encontraba desorientada en un laberinto de luces y sombras negándose a aceptar la realidad de su pérdida. Se movía sin rumbo fijo buscando respuestas en un mundo que parecía tan caótico como sus propios pensamientos. Esta fase reflejaba su incapacidad para confrontar la verdad de su dolor. A medida que avanzaba, se encontró con enemigos poderosos que personificaban su ira y frustración. Las batallas eran intensas. Cada golpe y cada esquiva representan su lucha contra la furia que siente dentro de ella. El camino está lleno de obstáculos que sólo podían superarse enfrentando de frente a su propio enojo. En medio de su viaje, la chica negocia con su realidad. Los niveles se vuelven un terreno de pruebas y errores donde intenta encontrar una salida, una manera de revertir su dolor. Cada movimiento es una súplica silenciosa, una negación con el destino para aliviar su sufrimiento. Aquí, la mecánica del juego refleja sus intentos de esquivar el dolor y encontrar un camino claro. Los momentos de calma y melancolía en su travesía simbolizan la profunda tristeza que siente. La música suave y los tonos oscuros de estos segmentos capturan la esencia de su vacío emocional. En un periodo de introspección, donde el peso de la desesperanza la envuelve, cada paso parece muchísimo más difícil que el anterior. Finalmente, después de enfrentar a sus peores miedos y aceptar sus emociones, llega a la etapa de aceptación. Los niveles finales del juego son un reflejo de su paz interna. Al fin, ha encontrado la manera de reconciliarse con su pérdida y seguir adelante. En este momento culminante, la protagonista alcanza una resolución que simboliza su capacidad para aceptar su dolor y encontrar un nuevo equilibrio emocional. Con todo, Sayonara Will Hards no es solo un juego. Es una experiencia emocional profunda que nos invita a acompañar a una protagonista en su viaje de sanación. A través de la narrativa y diseño visual, el juego ofrece una representación artística de las etapas del duelo descritas por Elizabeth Kubel-Ross, permitiendo a los jugadores conectar con los sentimientos universales de pérdida y recuperación. Esta historia demuestra cómo los videojuegos pueden ser una herramienta poderosa para explorar y comprender conceptos psicológicos complejos, ofreciendo una experiencia que resuena profundamente tanto a nivel emocional como cognitivo. Es muy importante que todos pasemos por las etapas del duelo. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación nos enseñan que por muy tumultuosa que sea nuestra vida o nuestros sentimientos, depende de nosotros establecer un equilibrio perfecto para poder sacar la mejor versión de nosotros mismos.